y poniendo de alguna manera en funciones a Federico González como nuevo director interino paraguayo de la margen derecha de Itaipú y ahora va a ser justamente uso de palabras también hasta donde ustedes consideren Señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Euclides Acevedo Señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, don Arnoldo Vins Señor Director General Saliente, apreciado amigo, Ernesto Bergen Señor Presidente de la ANDE, señores miembros del Consejo de Administración señores y señora Directora, queridos gerentes, compañeros y si me permiten y autoriza decirles, amigos, empleados de la entidad binacional Itaipú en primer lugar les pido disculpas a los que están allá afuera por no podernos juntar todos acá resulta que el virus, el COVID, nos complica y tenemos que seguir los protocolos y yo sé que ustedes los respetan también pero en serio, me hubiese gustado que pudiéramos compartir todos juntos en esta sala siento que están todos acá amigos de la prensa muchas gracias por acompañarnos la vida de los hombres públicos, Canciller presenta a veces momentos memorables el que me toca vivir hoy sin dudas reviste la impronta de ese significado en la mañana de hoy, más temprano al dejar la Cancillería en muy buenas manos del Canciller Euclíez Acevedo señalaba lo siguiente en la vida hay desafíos que uno los busca los persigue y se prepara para alcanzarlos pero también hay otros desafíos que nos buscan a nosotros y ahí vuelvo a lo que dijo Ernesto Bergen elevo mis ojos al cielo y digo ¿por qué yo? y al agradecer al Santo Padre a nuestro Señor Creador le pido por favor que me dé serenidad para aceptar las cosas cosas que no puedo cambiar coraje y valentía para que juntos con ustedes como una familia cambiemos lo que sí se puede y la sabiduría para conocer la diferencia entre uno y otro 17 meses atrás estuve sentado creo que en primera línea acompañando la toma de posesión de don Ernesto Bergen ciertamente como señaló él me brindó el honor de ser su testigo y recuerdo dos puntos principales que señaló en su alocución de toma de posesión las volvió a mencionar hoy una que Itaipú es de todos nosotros es de 7 millones de habitantes de 7 millones de paraguayos y eso es lo que tenemos que tener muy presente y Itaipú se ha convertido a lo largo de este tiempo gracias al trabajo de ustedes su esfuerzo su sacrificio en lo que es en la mayor hidroeléctrica del mundo ciertamente hay una obra mayor en infraestructura pero en cuanto a producción seguimos siendo la más grande y reitero eso se debe a ustedes a su sacrificio a su pasión por el trabajo a su patriotismo y en ese tema voy a resaltar lo siguiente es ese sentimiento de amor a la patria el que nos lleva adelante es ese sentimiento de amor a la patria el que nos motiva a levantarnos todas las mañanas a construir ese país que tanto queremos y es ese mismo sentimiento de amor a la patria el que yo tengo al igual que ustedes ese patriotismo en la defensa de los intereses nacionales así que les pido por favor con el corazón que me acompañen que nos acompañemos que caminemos juntos en defensa de estos altos intereses sin egoísmos sin discriminación sin ataques infundados en igualdad de condiciones somos todos iguales ante Dios en primer lugar y ante la ley y el segundo punto al que se refirió 17 meses atrás y también hoy mi dilecto amigo Ernesto Bergen es la paz la necesidad de tener paz entre nosotros al interior de Itaipú paz en nuestro país paz en el Paraguay nosotros tenemos que construirlo yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance y aún más soy de los que se entrega del todo y por todo al trabajo y soy de los que se entrega del todo y por todo al colega al amigo a la amiga mis puertas van a estar abiertas no les quiero decir las 24 horas mi teléfono sí pero por lo menos 16 horas mis puertas van a estar abiertas acá arriba en Hernandarias o en el edificio de producción algunos que me conocen saben que no estoy faltando a la verdad siempre les voy a hablar con la verdad la verdad siempre culminando la paz que necesitamos todos menciono una muy breve estrofa de una canción paraguaya que yo la llevo muy dentro desde joven y ha marcado mi trayectoria en los distintos lugares estamentos misiones y desafíos que me han tocado enfrentar y permítanme compartir con ustedes en nuestra dulce lengua guaraní muchas gracias y que Dios nos bendiga ahí está Erico González las palabras ya va culminando este acto correcto Elvio acaba de asumir el privilegio es enorme de estar como director pero la responsabilidad es gigante sobre todo el momento histórico político y social que vive nuestro país de cara a la renegociación que todos estamos expectantes independientemente de que confiemos o no es el jugador que nos tocan el que nos impone de la autoridad y vamos a tener que confiar pero lo que no vamos a hacer es renunciar a controlar a este funcionario público si ya entro con mucha con mucha polémica agradecemos a Elvio también por el contacto entra con este cuestionamiento por aquel mayor escándalo que tuvo hasta ahora esta administración a menos de un año de haber asumido el tema del acta secreta bilateral y todo lo que pasó con UNITEPU un tema difícil de entender que tuvo varios protagonistas ¿verdad? y Férico González fue uno de esos protagonistas en ese momento lo que mucho se insistió del gobierno fue su participación con el tema de los albergues y es verdad yo particularmente ahí lo conocí casi a Férico González con el tema de los albergues ¿verdad? que tuvo una responsabilidad él tácita casi en el CODENA en el CODENA y también con la con la organización del esquema de albergues que fue muy importante se ganó una confianza importante también cuando hubo un problema con la cancillería bueno él asumió como canciller y ahora le toca entrar a ITEPU con un equipo que se arma para un rol específico en eso yo estoy de acuerdo porque siempre yo dije que cuando cuando uno nombra ministros o ministras o directores de instituciones tiene que hacerlo de acuerdo a las coyunturas y los objetivos que se trazan por ejemplo cuando no sé tenemos a un ministro de salud o un ministro de educación ponele ¿verdad? de repente entra la pandemia y cambian los planes pues si sabe que Dante va a ser un mejor ministro porque él sabe administrar los casos de emergencia probablemente no sea el mejor para políticas públicas a largo plazo pero cuando hay que tomar decisiones de reacciones Dante es muy bueno ¿sabe qué? te agradezco ministro tal pero le voy a poner a Dante ahora porque este momento esto es lo que necesitamos para administrar una crisis claro Ernest Bergen sale y entra una persona que se le designa directamente por el tema de la negociación hasta yo digo bueno genial porque hay cambios que se tienen que hacer de acuerdo a la estrategia y las coyunturas ahora bien los cuestionamientos que hay también son absolutamente respetables por este momento que siguió hace un momento le están preguntando los compañeros a ver Felicia vamos a respetar yo me voy a someter a ese procedimiento constitucional y vamos a estar a la espera del criterio de los miembros de la honorable Cámara de Senadores en relación a lo que señaló del tratado en realidad es importante siempre tener en cuenta las cosas como son y llamarlas por su nombre lo que está previsto es que se haga una revisión del anexo C no es una renegociación del tratado entonces una parte específica del tratado el anexo C el que habla de las bases financieras y del costo del servicio de electricidad que es la tarifa entonces básicamente eso es lo que se va a hacer y otro detalle para llamar a las cosas por su nombre el que va a liderar ese proceso de revisión del anexo C es el canciller yo ya desde hoy no soy el canciller nacional hoy asumió el canciller Euclídez Acevedo yo a partir de hoy con la bendición de Dios soy director general interino de la Itaipú Binacional Margen Derecha Paraguaya entonces ese proceso de revisión reitero no renegociación del tratado sino revisión del anexo C de Itaipú va a ser liderado por el canciller Euclídez Acevedo si me preguntaban antes de ayer si estaba a mi cargo de esa revisión ahora ya no yo sí junto con todo el equipo de la Itaipú Binacional Margen Derecha le vamos a brindar todo el apoyo el acompañamiento al equipo negociador que también ustedes estoy seguro que ya lo saben porque este decreto lleva más de un año y un mes es el decreto que en diciembre del 2019 conformó el equipo negociador y si quieren les reitero cómo está compuesto o integrado ese equipo yo no formo formo parte del equipo no el canciller nacional coordina el equipo yo ya no soy canciller y el equipo está integrado por un representante de la cancillería nacional que es el vice canciller el embajador José Antonio Dos Santos por el ministro de obras públicas y comunicaciones Arnoldo Vils por el presidente de la ANDE el señor Félix Sosa que acaba de retirarse y por un representante del gabinete civil de la presidencia de la república que es el ingeniero Héctor Richard esos cuatro colegas amigos compañeros y excelentes funcionarios excelentes técnicos son los que van a sentarse en la mesa de negociación para el proceso de revisión del anexo C del tratado de Itaipú estos cuatro negociadores miembros del equipo negociador van a ser están siendo asistidos porque se viene trabajando hace más de un año por cuatro grupos de trabajo uno de carácter técnico otro de carácter jurídico el tercero de carácter económico y el cuarto de carácter comercial todos ellos integrados también por profesionales de primer nivel en cada una de esas ramas de esos ámbitos algunos directores referían que en estos momentos ya es importante ir definiendo con Brasil el uso del agua por ejemplo se adujo sequía el año pasado sin embargo sospechan que no se liberó todo el caudado de agua claro eso es algo muy sensible es muy buena tu pregunta te la agradezco resulta que al clima nosotros no lo podemos manejar llueve o no llueve hemos pasado meses de largas sequías y eso se puede prolongar por el fenómeno de la niña eso está vigente en el mundo no es algo de Paraguay solamente y eso lógicamente tiene su efecto y afecta el grado el nivel del embalse y la producción de potencia entonces todo eso se viene trabajando no de ahora de hace dos años un año específicamente y en los últimos meses también que bajó al nivel más bajo que al más reducido el mes pasado entonces ese es un tema de absoluta prioridad actualidad y que se viene manejando dentro de la dirección técnica y sobre todo cuando debe sobrepasar el nivel de 217 metros dentro del consejo de administración o sea es algo de actualidad que se viene trabajando hace muchos meses ¿qué responde a las críticas de la prensa de la ciudadanía de un montón de personas acerca de su actuación en la venta de energía de Itaipú inclusive muchos lo tratan a ustedes de vendepatria fue en realidad la primera pregunta de su colega pero con gusto vuelvo a referirme a eso sin problema yo estoy abierto a todas las críticas a todas las críticas soy hombre público soy funcionario público y lógicamente mis dichos mis actuaciones mis actos no necesariamente van a satisfacer a todos es natural inútilmente se afana al que quiere dar gusto a todos yo respeto esas opiniones simplemente les digo a ustedes y a todos ellos yo demuestro con mis actos con mis hechos con mi conducta de vida con mi conducta de más de 34 años de funcionario público quién soy yo así como muchos me han criticado y me van a seguir criticando reitero acepto y respeto no comparto su opinión pero mucha gente que sí me conoce pregúntenle quién es Federico González y vamos a ver si en realidad es vendepatria yo les digo que siempre he defendido los altos intereses en la república del paraguayo lo voy a seguir haciendo y cuando digo que lo hago con el corazón no les falto no les falto a la verdad así lo he hecho bien ahí está el nuevo director general paraguayo de Itipú acaba de asumir ya está en la entrevista con la prensa que se fue a cubrir este acto y bueno después seguramente van a venir todos los comentarios tenemos que hacer una pausa pregunten quién es Federico González los que me conocen y le van a responder si es o no un vendepatria Pedro Ferreira cuando le conoces le podemos preguntar no se puede decir muchas cosas son discursos son discursos que sean sigue hablando como canciller me parece es que él es de carrera es un diplomático tiene el chip yo no sé qué va a hacer Euclid Acevedo que le conocemos toda su vida con otro chip cómo va a ser para hablar como canciller sí totalmente de acuerdo ojalá ojalá siga manteniendo su estilo tenemos que hacer la pausa nos vamos